¡Vamos, soldados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, negro, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, soldados, vamos! ¡Dale, negro, el último round! ¡Vamos, Nelson, vamos! ¡Vamos, negro, dale, entra! ¡Vamos, Nelson, vamos! ¡Ya le ganaste, ya le ganaste una vez, dale! ¡Vamos, negro, dale! ¡Bien, soldados, vamos! ¡Bien! ¡Bien, negro, dale! ¡Bien, Nelson! ¡Vamos, Nelson, vamos! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, soldados, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Dale, negro! ¡Bien! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Vamos, soldados! ¡Bien, cariño! ¡Vamos, soldados! ¡Dale, negro, dale, negro! ¡Ya, soldados! ¡Bien, Nelson! ¡Bien! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro, el último round! ¡Vamos, vecino! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien! ¡Bien, Nelson! ¡Bien, Nelson! ¡Dale, soldado! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, soldado! ¡Dale, Nelson! ¡Bien! ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos, sumando tazos! ¡No son nada, Nelson! ¡Dale! ¡Bien, soldado! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien, negro! ¡Dale! ¡Bien, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Bien, Nelson! ¡Afuera! ¡Dale, afuera! ¡Bien, Nelson! ¡Bien, negro! ¡Dale! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Bien, Nelson! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Nelson! ¡Bien, negro, dale! ¡Bien! ¡Vamos, Nelson, tranquilo! ¡Ya, dale, negro, dale! ¡Vamos, soldado, vamos! ¡Vamos, dale, negro, dale! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Dale, Nelson! ¡Dale, Nelson, soldado! ¡Vamos, negro, dale! ¡Vamos, vamos, soldado, vamos! ¡Dale, negro, el último round! ¡Vamos, Nelson, vamos! ¡Vamos, negro, dale, entra! ¡Vamos, Nelson, vamos! ¡Vamos, Nelson, vamos! ¡Ya le ganaste, ya le ganaste una vez, dale! ¡Vamos, negro, dale! ¡Vamos, negro, dale! ¡Bien, soldado, vamos! ¡Bien, bien, negro, dale! ¡Bien, Nelson, vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson, vamos! ¡Vamos, soldado, dale! ¡Bien! 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 ¡Dale, negro! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, soldados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Nelson! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, Elton! ¡Bien, Elton!